Señor, muchas gracias por invitarme en tu casa ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, pues me llamo Pedro Vibar Me dedico al mundo de entrenamiento y también soy escritor Y es un placer estar aquí en el podcast de Asier Que es un crack Y que sepas que tenía ganas de conocerte en persona Porque bueno, teniendo en cuenta que le has dado mucha caña a amigos míos He dicho, este chiflado, tío, ¿de qué va? A ver si es tan malvado, ¿no? Nada, y decir que es buena gente Empecé en un cacho de pan ¿Dudaste cuando te lo propuse en algún momento? En plan de... No ¿Lo tuviste claro? No, tío, porque mira Para mí lo más importante es vivir experiencias Y a veces nos negamos a hacer cosas Porque creemos que nos van a perjudicar Pero realmente lo único que puede hacerte daño es el miedo Solo aquello que temes puede herirte Entonces, a veces la vida nos golpea Por aquí y por allí De todas direcciones Cuando nos negamos a hacer cosas Imagínate Gente... Esto lo veo muchas veces, ¿no? O lo vemos todos, ¿no? Gente que tiene miedo de que su pareja le sea infiel Al final acaba... Acaba... Acaba sufriendo cuernos Gente que tiene miedo a X cosa Acaba... Le acaba pasando Sí, y aunque no sufra cuernos Está sufriendo por el propio miedo Que igual es infundado, ¿no? Exacto, tío Es buena esa Entonces yo digo, mira Si tengo algo negativo Si tengo algo malo Si... Si así es va a sacar algo feo de mí Digo, pues lo va a sacar Entonces prefiero que lo saque conmigo Y que me lo diga a los ojos A que hablen a las espaldas Entonces para mí genial estar contigo Y chachi Y además que, no sé Es pasar un rato contigo Conocerte Y si hubieras ido por Zoom Pues no me hubiera molado Ya Pero así nos vemos Y... Yo siempre comento que presencial es otra historia Cambia radicalmente Te leo tus derechos Cinco preguntas Un comodín Por si alguna pregunta no deseas contestar Y luego si quieres me haces una pregunta al final Chachi ¿Vale? Pues la primera pregunta Que a mí me parece muy interesante Porque viste un cambio radical en tu entrenamiento Entiendo que tú antes entrenabas de una manera más convencional Y hubo un día Que cambiaste Te salto ahí el diferencial Y cambiaste Entonces me gustaría preguntarte ¿Qué ocurrió? ¿Y cómo estás entrenando ahora? Muy bueno tío Mira Yo venía de Como muchas personas que se dedican al mundo del entrenamiento De una escuela que se llama Escuela Maguil Entonces Nosotros nos enfocamos en tratar a la columna de una forma rígida Tratamos de Imagínate Hacer una plancha Un press palov Un press de banca Un press militar Todo muy rígido Y eso está mal No Pero debemos entender Que la vida No solo es una plancha Un press palov Que hay cosas Igual que Oye Entrevisto que estoy en Madrid Digo oye pues guay Hay cosas que no te esperas Pero pasan Nacint Alep lo llama cisnes negros Entonces debemos estar también preparados Para lo que no es lineal Lo que son Movimientos Que Los hemos visto siempre Porque si Lo hemos hablado un poquito antes de De las cámaras O sea Me has dicho Tío Es que yo me he dado cuenta De que si No viviera Ahora mismo En esa sociedad Y yo me pusiera a entrenar Joder Lo que tú me estás diciendo Me suena como Como más normal Que es Correr Que es empujar Que es lanzar Que es golpear ¿Entiendes? Pero ¿Qué ocurre? Tío Para mí Hay una industria Que es muy interesante Que gana mucho dinero Vendiendo Y no te voy a decir Que si Planes de entrenamiento Suplementación Y demás Sino Al final Todo lo que eso conlleva Máquinas Esteroides O sea Hay mucho dinero En la masa muscular En la pérdida de grasa Y demás Y eso Pues tú que estás muy metido En el mundo del fitness Lo sabrás mejor que yo Entonces Cuando te das cuenta De que no necesitas tantas cosas Que sencillamente En un patio vacío O en una calle Puedes hacer sprints Que me venga aquí alguien Y me diga Qué mejor ejercicio Para las piernas Para ganar fuerza Y para ganar potencia Que hacer ese sprints Que ejercicios Como por ejemplo Empujar Hay gente que dice No, pero ¿Cómo mueves kilos? Tío Empuja Empieza moviendo Una silla Y acabarás moviendo un coche O sea Tú eres como un amante De la funcionalidad real ¿No? El eterno debate Que surgió hace tiempo De esto Es funcional Estos no Que la funcionalidad Yo lo veo un poco relativo Pero sí que es cierto Que claro Lo que dices tú Movimientos Que sean como más Más adaptados Sí 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 Porque ahora mismo Estamos sentados En taburetes Pero si realmente Como tú dices Vamos a quitarnos un poquito Todos estos condicionamientos ¿No? Esto Esto que vivimos ¿No? Es sin máquinas Oye Nos sentaríamos en el suelo Ya Y para sentarnos en el suelo Nos sentaríamos sobre nuestras piernas Seríamos en una posición de seiza Ya Nos sentaríamos sobre nuestras rodillas En una cadena Posterior dominante ¿Qué ocurre? Que poquito a poquito Las personas Empiezan a generar una cadena Anterior dominante Sin que nos demos cuenta Para que lo que yo esté viendo Estamos Normalizando estas cosas Ya Con los problemas que acarrea Con los problemas que acarrea Cervicales Se nota mucho Cervicales mucho, tío Hay gente que dice No, si me duermen las manos ¿Cómo? No, si te van a duermen las manos O la gente Me duelen las cervicales Le ponen el foco de atención A las cervicales Pero en realidad Es la postura La que le está provocando Las muestras en las cervicales Exacto Por ejemplo Si preguntamos a la audiencia Decimos Oye ¿Qué es lo que comienza La locomoción? Muchos van a decir Las piernas Pero antes lo hemos visto En la escuela de Garkovski Que es un fisiólogo canadiense Lo que hace es Con un mutilado De accidente de tráfico Que perdió las piernas Empieza a ver cómo A través del pivote Entre sus caderas Es capaz de desplazarse De hacer locomoción Ya Y nosotros Hemos estudiado columnas De cerdos muertos Entonces en lugar De cerdos muertos Seres humanos vivos Creo que es más fiable De cara a la evidencia De cara a Cómo nos movemos Ya Y sobre todo Que hay gente que No es consciente De que vale Si Tú ahora Tienes 28 años Entrenas en el gym Porque tienes un montón de horas Porque no tienes hijos Porque tienes tiempo Porque te sientes con energía Y porque estén La testosterona por las nubes Incluso gente Que toma drogas Para mejorar su rendimiento Pero lo que nos da cuenta Es que cuando tenga 45 No sabe si va a tener el dinero Para pagarse esas drogas Entonces ¿Qué ocurre con las personas? O con esas horas de gimnasio A lo mejor no van a tener Ese cuerpo que tenían Entonces Yo opto Y trato de De trasladar a las personas Que es mejor Que a lo mejor No se centren tanto En tener un cuerpo Masivo Ni súper rajado Que por otro lado Dices Oye una temporada de mi vida Me apetece estar así Pero Seguramente lo hayas hablado Con un montón de culturistas De hecho Me consta que Entreviste a este héroe El mayor problema Que tienen los culturistas Ya no es el tema De los efectos secundarios Es El hecho de que ocurre Cuando dejan de tomar drogas Que les afecta a nivel psicológico Porque dicen Es que ya no me siento tan fuerte Es que ya no me veo tan bien Es que ya no me veo tan grande Es que no me veo tan definido Entonces Ellos mismos Es como El ejemplo que suelen poner Es como Vas con un Ferrari siempre Ves que la gente Dice Wow Que cuerpo Wow Que bien estás Pero Se dan cuenta De que La gente les quiere Por lo que tienen Por lo que aparentan Y físicamente Pues sinceramente Tío Yo prefiero estar Como estoy Que estás muy bien Cabrón Bueno Estás muy bien No francamente Estás muy bien Joder La cosa como son Pues Un cuerpo que De hecho a mi me sorprendió Cuando yo vi tu manera de entrenar El físico que tenías A mi me sorprendió mucho Por eso Esta pregunta Es la de las más interesantes para mi Porque Me llamó mucho la atención eso Es decir Es un tío que hizo un cambio radical En su entrenamiento Muy alejado de lo convencional Y físicamente se te ve muy bien Porque muchas veces La gente asocia a eso Si tú sales del gimnasio Ya no puedes estar Musculoso La gente tiene un poco Como No sé Ese límite mental De decir Gimnasio Cachas Y fuera al gimnasio Y luego Si recuerdas un poco el mundo Te das cuenta De que luego En la calistina Hay parques Parques de calistina Hay gente muy fuerte Hay gente que está No sé tío Entrenamientos Lo que dices tú Gente que hace sprint Y tiene mejores piernas Que gente que hace sentadillas Tú miras los cuerpos O sea De Javi Street Workout De Jaime Jumper De Richardson Que son chicos Que compiten en calistenia Y podrían perfectamente Irse a Memphis Y ganar competiciones Y son chicos Que comen Lo que quieren Pero entiendes Entrenan Su cuerpo Rompen las barreras De lo que otros Dicen que es El top Es que me río De gente que dice No no Te vas a pasar De volumen de entrenamiento Volumen de entrenamiento Claro Comparado contigo Que estás Como una rata Entre papers Es normal Pero hay gente Que tiene motivaciones Mucho más grandes que tú Y que Una anécdota tío ¿Vale? Era el campeonato De España De calistenia Para que te hagas una idea Estaban estos chavales Que habían competido Octavos de final Cuartos de final Semifinales Y Jaime en concreto Que lleva a la final Contra Javi Los entrenamientos La competición era Imagínate Empiezas con Diez muscle ups De los diez muscle ups Te haces cuarenta dominadas De las cuarenta dominadas Te haces ochenta fondos Y de los ochenta fondos Te hacen sesenta sentadillas Y después no sé qué Y después otras diez muscle ups Esos octavos El primero que lo haga Pasa a la siguiente La mitad de eso Ya es el entrenamiento De la mayoría de personas Ya ¿Vale? Octavos Lo mismo pero más difícil Ajá ¿Vale? Porque a lo mejor Había que meter una dominada Entre más Y la más complicada Las semis Complicándolo más Y la final Tres cuartos de lo mismo Que uno Ni siquiera lo terminó Ya Vale Pues al día siguiente No era resistencia Era 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 free El freestyle Sí Pues Veías Como Estamos entrenando Yo fui con un chaval Que se llama Ringutan Un chaval La leche Y nos ponemos a entrenar nosotros Hacemos que si Dominar lastradas Fondo lastrados Y luego Un entrenamiento Bueno pues el entrenamiento Que era Doscientas dominadas Entre dos Doscientos fondos Entre dos Doscientas flexiones Y luego Doscientas Dominadas Pero cambiando la barre Bueno pues Vinieron los de resistencia Dijeron Ah chicos Joder que guay No se que Y se sumaron al entrenamiento Con nosotros Ya Entonces Después de todo lo que hicieron El día anterior Dijeron No Hoy vamos a tomarnos lo de canso Y veías como rompen los límites De lo que otros dicen que es el límite Ya ¿Entiendes? Entonces ¿Qué ocurre? Que si tú rompes los límites Y mueves más de lo que otros dicen que hay que hacer Consigues resultados que otros ni siquiera saben que se pueden conseguir Ya Yo aquí dejar bien claro que no es cuestión de que algo sea mejor Sino que creo que se puede ganar músculo de muchas maneras diferentes Y simplemente eso Porque luego La gente esa es como es La gente se polariza mucho El eterno debate Esto es lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Y yo creo que Lo mejor es Es relativo Y hay muchas maneras de De conseguir un buen físico Y a las pruebas me remito De que Si ven más allá del gimnasio Te das cuenta de que hay gente con físicos formidables De locos tío Pero en ningún momento Que lo revisen Hemos utilizado la palabra mejor Pero es que le encanta a la gente Polariza Porque si tú estás dando Abriendo la puerta a De otra manera se puede conseguir un buen físico Y ya enseguida la gente se enfrenta al Pero es mejor el gimnasio Por esto, por esto Porque tienes todas las comodidades La sobrecarga progresiva y tal Y en el otro Por ejemplo en la calistia no tienes sobrecarga progresiva Es algo que utilices lastre ¿Sabes? Como que es más complicado Y yo siempre digo tío Que hay muchas maneras Por supuesto Muchas maneras Y que joder Si tienes muchas herramientas Porque te vas a cerrar ¿Sabes? El gimnasio te va bien Pero es que a lo mejor Si lo combinas con ciertas cositas Con las que te ves Con las claves Que tú sabes que me he comprado hace poco Con un poquito de calistena Cositas así Joder O por ejemplo los sprints ¿Por qué no aparte de hacer pina de gimnasio Lo combinas haciendo sprints De vez en cuando Porque cansa tío Porque es muy intenso Yo he probado por temporadas 200 metros En una pista de atletismo Con zapatillas de clavos Joder Y una persona que me enseñó Porque la técnica de carrera Cuidado Que tú claro Si no te enseñan a correr Rodilla alta Los brazos hasta aquí Bien Flipate lo que acabas de decir Si me enseñan a correr Yo salía con una congestión En las piernas En los gemelos En el glúteo O sea Que no te puedes imaginar Total Entonces por eso Animo a la gente De que sean más abiertos de mente Y que coño Que tienen muchos recursos Que utilicen todos Y que no sean cerrados Que no sean talibanes Estoy 100% de acuerdo tío Vale Entonces volviendo a la pregunta ¿Cómo estás entrenando a día de hoy Para que la gente pueda entender un poco? De todas formas Iré poniendo imágenes Porque creo Tienes muchas cositas en Instagram Iré poniendo imágenes Pues mira tío Yo hace unos 7 años O 8 ya no me acuerdo Estuve en Kuwait De entrenador Y allí tuve la oportunidad De estar con Con gente súper Súper guay Vale De todo el mundo Teníamos compañeros de Sudáfrica Compañeros de Australia Compañeros de Lituania Compañeros de Canadá Compañeros de todo el mundo Y entre ellos Estaban mis compañeros Rocas Que era un lituano Y era un lituano chiflado Que le encantaba el power Le encantaba el culturismo Y ya Está ahí todo bien Lo más que no tiene nada más versátil Le hacía más cosas Y nos llevaba muy bien Le encantaban los baños de agua fría Y yo comencé ahí Gracias también a él Beto Wim Hof Luego hablaremos de eso Sí Joder Me encanta ¿Y qué ocurrió tío? Pues que El año pasado O sea como 6 o 7 años después Me lo encuentro Yo ya la vivía en Instagram Que estaba cambiando O sea me decían Este tío se Que raro que está Pero le tenía Cambiando físicamente Cambiando físicamente Y cambiando de filosofía O sea este tío Por ejemplo a mí me quitaba la proteína Me quitaba O sea a lo mejor yo estaba comiéndome mi pollo Y me quitaba el pollo ¿Sabes? O sea a lo mejor me pedía un scoop Y me pagiaba dos scoops Pero te lo quitaba para comer Sí, sí Para comer Era un chiflado del rollo de comer Proteína, proteína Proteína, proteína Proteína Que luego leía la habitación Que flipas O sea pero bueno Claro Ya sí, 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 sí El pelo proteico existe No es un mito Tiene explicación Yo hice un vídeo Me documenté Y encontré la explicación Del pelo proteico Existe, existe Existe, existe Pues el chaval Pues de ese palo ¿Vale? Y luego el año pasado Me lo encontré Como más espiritual Más rollo De sentir más Pensar menos Y me dijo Te mueves mal Ya Y me dijo ¿Cómo que me muevo mal? Y me dijo Sí, colapsas tío Y yo diciendo ¿Cómo que colapso? Y bueno Pues me estuvo explicando Un poquito Lo que hemos estado haciendo Antes de De grabar Y yo dije Ostras, ostras Que esto me resuena mucho Y me resuena tanto Porque yo al final Veía que como él Se movía con la cuerda Siempre ha sido Un tío torpe Y veía que era una pantera Y decía No puede ser Y yo con la cuerda Pues me acuerdo Que era muy torpe Cuando comencé Digo no puede ser Y todo tenía una explicación ¿Vale? O sea Ya no solo la lateralidad Del cerebro O sea Muchas más cosas Te has bloqueado Claro A nivel de columna Y yo decía No puede ser No puede ser Si yo este tío Me lo comía Y ahora ya no No puede ser Y yo dije Tío Mira Esto Me lo tienes que enseñar Yo te pago un año aquí O sea Vente a vivir Hacemos workshop Hacemos lo que sea Te vienes a vivir a casa A condición Esta parte de la casa Esta parte de la casa Es de la de rocas Donde vivía Que fuerte Si Y Lo que aprendí es Si Wake method Savage protocols Landman University De Alex Canietis Goata El método Goora Que es el Great of all time actions Y de ahí Bueno Aprendí Las técnicas De Oxygen Advantage O sea Bueno El tío Es que Me rompió Los paradigmas Me rompió Lo que yo conocía A nivel de entrenamiento Y fue Fue un cambio Tío O sea En lugar de trabajar Que yo ya hacía Un poquito de crossfit Pero menos Empecé a trabajar Más autocargas Empecé a trabajar Más sentir O sea Tú hacías crossfit Y entrenabas De una manera convencional Dentro del crossfit Exacto Te das tus básicos De press banca ¿No? También Exacto Eso es Y lo cambié radical Y a día de hoy Por ejemplo ¿Cómo es tu rutina? ¿Una sesión de entreno? Bueno, por ejemplo ¿Cuántos días entras a la semana? ¿Cómo compaginas? Porque claro Yo te he visto hacer Como pinos O sea Un poquito de calistenia Te he visto también Ketebel Te he visto también El mazo ¿Se llama? Sí, mazas Mazas ¿Qué más te he visto? Cuerdas Bueno, lo de la cuerda Sí, sí, sí ¿Cómo compaginas todo? Landmines También me habrás visto ¿Cómo? Landmine El palo El palo Un palo con el que empujas Bueno, da igual Ah, sí, sí, sí Bueno, otra cosita Sí, sí, sí Pues mira, tío Yo divido las sesiones Dos sesiones de rotación Dentro de la rotación Una la enfoco En empujes Y otra la enfoco en tracciones ¿Qué significa rotación? Rotación, pues Estoy diciendo Mazas O Mazas, perdón Maslabs O a lo mejor estoy metiendo más Ejercicios con la Ketebel O ejercicios con Con la Con la maza Ya Y a partir de ahí Ese día lo dedico Uno de rotación Más ejercicios de empuje A lo mejor meto fondos lastrados Y otro lo enfoco más en tracciones Y meto más trepas a la cuerda Ya Y luego meto uno únicamente de empujes Uno únicamente de tracciones Y ya tengo cuatro Cuatro días Y luego dos días de pierna Un día de piernas Enfoco más en zancadas En ejercicios de descensos suecos Caídas nórdicas Sentadillas Sentadillas búlgaras O sea, como que todo tu entrenamiento Está enfocado en trabajar la musculatura Pero en movimiento Podríamos decir No estático Tú no buscas trabajar un dorsal De manera estática Tú buscas Trepa la cuerda Que haces Este giro, ¿no? Exacto O sea, precisamente Buscas siempre movimiento en la columna Exacto Para que la columna Lo entienda Eso es Para que se quiera informar Un poco nos seguimos la escuela de Greg Gracovesky Que es un fisiólogo canadiense Ajá ¿Y cómo te encuentras? Pues tío O sea, te notas una movilidad mejor Yo siento que yo no necesito Entrenar movilidad Porque utilizo todo el ROM Cuando me muevo Todo el rango de movimiento O no necesito hacer un día de De estiramiento Porque si tú te mueves bien Y tú te enfocas Ya no tanto Mira, yo cuando hacía crossfit Me acuerdo que Los entrenamientos Lo que queríamos Era desconectarnos del cuerpo O sea, en el sentido de decir Son 200 repes Y ya llega un momento Que sientes el quemazón Y tú sigues a pesar del quemazón Querías no sentir Ya Entonces yo ahora soy capaz De no necesitar 200 repes Para sentir Sino centrarme en una sola repetición Y eso Durante la media repetición Ya estoy sintiendo mi cuerpo Ya Y eso, tío Me hace sentir muy bien Porque me hace sentir que menos es más Antes fuera de cámaras Me ha estado explicando un poco Se ha puesto en frente mío Y me decía Empújame Y explicando Como que está condicionado A empujar de una manera Como muy estática Y él como Pero realmente tú me empujarías así Si quisieras Meterme el mayor empujón Y te das cuenta De que es cierto De que realmente Como que tu postura Cambia Como que estás más condicionado Es cierto, es cierto Hemos estado ahí Empujándonos un rato Sí Y además Se te ve muy apasionado con esto Se te ve como que No sé, como que has descubierto Un mundo nuevo Sí, tío Y te fascina Porque no nos han visto Fuera de cámaras Pero era como que Le fascinaba Y como me lo contaba Me explicaba todo Estaba 13 años, tío Enseñando otra cosa Y te das cuenta De que conviertes a las personas En como más rígidas Más rígidas, ¿no? Y que los dolores de espalda Y dolores de hombro Y demás Es por una desconexión del cuerpo Y que cuando conectas con el cuerpo Y te mueves en orquestación Es muy difícil que te duele algo ¿Por qué duele algo? Porque algo no se está haciendo bien Porque hay una raíz No ha venido el duende mágico del dolor A tocarte el hombro Ya, ya, ya Ha habido algo Que ha provocado que ese hombro duela Ya Tienes una desconexión del dorsal Por ejemplo Para que se pueda ver un gesto sencillo en cámara La gente Trata de hacer una dominada a mano Una mano así Cuando el gesto Es aquí Es que la palanca grande Sea quien El que es el dorsal Sea quien se aplique Pero no solo inflexión Sino tratándonos De entender Que la extensión Del dorsal opuesto Forma parte del mismo gesto ¿Y tú crees que esto tendrá un buen recibimiento? De cara al público Porque yo creo que la gente va a estas cosas Es un poco reacia La gente es muy de Sota Caballo Rey Le cuesta mucho abrir su mente A nuevas posibilidades ¿Tú cómo crees? ¿Que esto tendrá acogida? ¿Costará? Pues mira Esa es muy buena pregunta Pero a mí me gusta centrarme en lo que está en mi mano ¿Entiendes? Lo que está en mi mano es Yo lo hago Si tú tienes interés yo te lo explico Y si quieres más Pues te lo sigo explicando Pero yo no voy a ir detrás de nadie Porque Ya Tenemos todos una edad ¿No? Y Ya Yo creo que el resultado de muchas personas Es que queremos cambiar a otros ¿Entiendes? Unos quieren cambiar a sus novios Otros quieren cambiar a sus novias Otros quieren que su jefe No les trate mal ¿Entiendes? Pero no puedes cambiar a otros Puedes cambiar a ti mismo O te puedes ir de ahí Ya Pero igual Hay gente que Lo que odia a uno Otro lo ama Y eso lo vemos en todos los sectores Ya ¿Has recibido mucho hate Por este tipo de filosofía? ¿Entrenamiento tan diferente a lo convencional? Bueno Justo por esto no A lo mejor por otras cosas sí Pero por Pero por esto Concretamente no Esto la verdad Te han dicho Lo que sé Entrenas como si fuera al circo Yo que sé Ah bueno sí Pero Están como que les chocará Sí Me están diciendo Cosas así Me han escrito en algún post Que subió Que no te puedes poner fuerte así Que no hay nada como las pesas ¿Entiendes? Entonces es como Yo no me lo tomo Sí, el pensamiento radical Yo no me lo tomo como hate ¿Entiendes? Yo me lo tomo como un tío Que Que tiene más masa muscular que yo Y que en un gesto concreto Lineal De un punto A A un punto B Levantan más kilos que yo Ya ¿Entiendes? Pero a mí lo que me gusta es Decirme Oye Hacemos diez pruebas Me da igual que sea De lucha O sea Podemos hacer de tres superiores de lucha Tres inferiores de lucha De correr De levantar cosas a una mano Ya De aguantar en estático En un gesto O sea Hacemos diez pruebas O sea Yo te pongo cinco Tú cinco Y ya está Porque dudo O sea ¿Entiendes? Que Que las personas sean conscientes De De todo el potencial que tiene su cuerpo Porque están siguiendo lo que otros han creado Lo que otros han dicho No O sea Si ellos ven a sus primos pequeños De cuatro o cinco años Van a ver cómo se mueven Pero de repente Les empezamos a A guiar Ya Para que estén sentados Ocho horas Sin recibir luz solar Ya Que eso al final Acaba codificándonos Acaba dañando nuestra fisiología Y eso Es que no es que lo diga yo Eso es evidencia Una posición De Retroversión pélvica De anteriorización De los hombros Acaba convirtiendo A una persona en sumisa Un gesto de expansión Es un gesto en el que tú Te sientes Capaz de hacer cosas El problema de las personas Es que no se están dando cuenta De cómo su fisiología Cómo su movimiento Les está afectando A sus cosas A su día a día A que se sientan mal O sea No te sientes mal Porque ha venido el duende mágico De sentirte mal Hay una causa Que provoca Que te sientas mal Ya, ya, ya Muy interesante Y no te atacan a veces En el sentido de Quizás eres muy paranoico Por todas estas declaraciones Que dejas Ah, bueno, sí Por ejemplo Sí, sí A mí me dicen En lo de cospiranoico Y todo el rollo, sí O sea Yo, por ejemplo Yo defiendo Que tu cuerpo Es una máquina perfecta De adaptación al medio O sea Yo se lo defiendo Entonces Dentro de esto Yo promuevo Años de agua fría Promuevo que tomes el sol De manera progresiva O sea Por ejemplo Yo no tomo Yo no me echo crema solar En todo el año Pero igual Pero tomas todo el año El sol, ¿no? Claro, pero tomo todo el año El sol Ya Entonces, ¿cuál es el problema? En mi opinión En mi opinión El problema está En que la gente Está De septiembre A junio Entre cuatro paredes Y que llega Julio Junio Y Julio y agosto Y se va a tomar el sol A las doce de la mañana Y se quema Y se quema Y dices Oye, escúchame Yo puedo tomar el sol A las doce de la mañana O a las dos Que lo hago Mira, es que vendría a ser Como no hacer nada de deporte Y de repente llega un día Al año Y te pegas una paliza a entrenar Al día siguiente No te puedes mover Claro Sería buen símil Eso es lo mismo Y es un proceso En toxicología Se llama Hormético Es un proceso de hormesis Ajá Es, por ejemplo Seguramente lo conozcas Un autor Se llama Nasim Taleb Tiene un libro Que se llama Antifrágil Ajá Progresivamente más Como hemos dicho antes Con sobrecarga progresiva O puedes ir tolerando Cada vez estreses De una forma superior Es como Si A ti el hate Que te dieron al principio Te lo dan ahora Y te resbala ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque has creado callo Pero ya no físico Sino callo emocional Totalmente Me he ido adaptando Claro A mí Cosas que me han dicho En 2020 Por ejemplo Que me las digan ahora Me da igual O mismamente La importancia Que le hagas a dos problemas En la adolescencia Y a día de hoy Toda la vista atrás Y dices tú De verdad Que sufría por eso Claro Y sigue siendo El mismo problema Pero tú eres distinto Eso es Me voy a poner aquí Modo yo también No, pero dale No, pero es cierto A ver, yo tengo también Mi lado Mi lado profundo Mi lado profundo Lo que sí que siento Que la gente La recepción Sobre este tipo De profundidades Como que la gente Es muy reacia Y sé por dónde van a venir Sé por dónde van a ir Pero bueno Yo animo a la gente Que abra la mente Siempre Que pueden No estar de acuerdo Pero que al menos Escuchen Porque oye Se puede aprender De todas las personas Yo creo Yo también lo creo También Pedro Te han acusado Un poco de negacionista Sí, bueno Negacionista Antivacunas Esas cosas ¿Qué has dicho ¿Qué has dicho en las redes Al respecto? Bueno Lo primero es que Yo solo dije Que me iba a tomar un tiempo Para 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 Tomar la decisión De si lo iba a hacer O no lo iba a hacer No porque No por nada Sino porque Bueno Como te he podido decir Hace un rato Yo creo Que nosotros Nos adaptamos al medio Ya Y sobre todo una cosa Es como Yo creo que lo que deba ser Debe ser ¿Entiendes? Si yo muero Pues muero Y muchas personas Me han dicho Pues no te preocupes No te preocupes Por tus padres Por tus abuelos Y bueno Que me conozca un poco Sabe que yo voy a ver A mi abuela Todos los días Y Al principio Pues yo la iba a ver Siempre con Con mascarilla Y yo me acuerdo Pero cuando Empezaron con todo el tema este Del miedo Del miedo Del miedo Y yo ya veía Que había más Miedo Que Que virus Yo empecé a decir Mira Esto ya Lo veo como control De masas O sea como que había más perjuicios Que el propio problema del virus Claro digo Si es que hay gente Que está perdiendo sus negocios Hay gente que está perdiendo Sus proyectos Hay gente que se va a quedar En la ruina Hay gente que se va a quedar Como te digo Muy mal O las propias depresiones Que la gente ha generado Suicidios Que están encerrados Hay mucha gente Que el confinamiento Le afectó muy mal O sea psicológicamente Pero lo que has señalado antes Joder También piensa que Gracias a la medicina Hemos aumentado mucho La esperanza de vida Claro Entonces claro En ese sentido Y es verdad ¿Dónde ponemos la balanza? Pues yo creo que La balanza La debemos poner Sencillamente cuestionándonos las cosas Por ejemplo Vamos a hablar de Hay un libro Que me gustaría recomendar Que se llama Compórtate De Robert Sapolsky Este libro Ansiedad Como Stalin Dijera que esto Todo era la leche Y había gente Que quería una lobotomía Estamos hablando de Decenas y decenas De miles de personas Ya Decenas y decenas De miles de personas Entonces es absurdo Entonces Yo como soy un poco Friki leyendo Pues yo encuentro Estas cosas Y yo digo Bueno Yo me tomo las cosas Como a mi rollo Voy a verlo Voy a aplicarlo Y para mi es ciencia Cuando yo lo pruebo en mi Y a partir de probarlo en mi Yo lo hago Como no me haría Una lobotomía frontal Cosa que sí que me he hecho Metiéndome un palo Hasta la nariz ¿Vale? Sí En las pruebas de las PCRs Ah ¿Vale? Yo qué es esto Digo este lado por probar No, no Pero un palo Te veo capacitado Sí, sí Pero no lo he probado ¿Vale? Pero eso era porque Si quería viajar O lo que sea Pues tenía que hacerme una prueba Ya Y esa prueba era Meterme un palo por la nariz Entonces si quieres coger un avión Si no presentas eso No puedes viajar Y ya eso me parecía Súper desagradable Pero a lo que voy Es que A mí lo que más Lo que más me dolía De todo eso Era Que a mis abuelos Que no les queda mucho de vida Se fueran a pasar Lo que les queda de vida Con miedo en casa Encerrados con mascarillas Y limpiando las cosas Con lejía Y yo no quería Que mis abuelos acabaran así Porque yo Les quiero con locura Entonces yo Iba a casa de mi abuela Y Y yo iba sin mascarilla Y le decía Abuela Quítate la mascarilla Y le decía Señora Amalia Usted es una devota cristiana Usted ya ha vivido una vida En la que nos ha enseñado A todos Usted sabe que si Si es el momento O lo que sea Será Pero que puede llegar De cualquier manera Lo que no voy a permitir Es que usted No me dé un abrazo a mi No esté conmigo Y yo un poco así De esta forma Conseguí que mi abuela Empezara pues a estar conmigo Y abrazarme Y a querer volver A tomar una realidad Ya Pero yo me estoy imaginando Un montón de abuelas Con sus nietos Que no les dan un abrazo Porque van con unas escafandras Y Y yo cuando vi que todo eso Iba en una dirección Pues si me acosaron de negacionista Pero no es negacionista Es como Es como Eh Alternativista Por decirlo de una manera Es como No hay Solo un camino Hay mas caminos Y yo cuando vi Que me empezaron a censurar Que me empezaron a A ocultar A A Capar el alcance A todo eso Y ya Me empecé como a decir Y por qué hay tanto interés en esto Quién se ha beneficiado Y te pones a ver Negocios Que hay detrás de esto Pero Perdón que te interrumpa Yo creo que también es la manera preventiva De De quitarte a gente temeraria Porque quizás tu mensaje No es peligroso Para no atentar contra la salud pública Pero tú imagínate también Que hay gente que dice Que se cura el COVID Con la lejía ¿Sabes? Mezclando agua con lejía Sí, pero si los hay Que decía Tú como red social ¿Cómo controlas? Entonces al final La forma de controlar Es que no puedes filtrar tanto No puedes filtrar entre Un mensaje que no es temerario Sobre un mensaje que es temerario ¿Sabes? Claro, pero para mí el problema Está en que la gente No tenga criterio O sea Sí, pero yo te hablo De la censura de la red social Que entendiendo un poco El funcionamiento de la red social Es muy difícil filtrar Entonces Se quitan Meten en el mismo saco ¿Sabes? Sí, pero yo lo pienso Digo, oye No somos todos mayorcitos De decir Este tío tiene criterio Este tío no tiene criterio Este tío tiene más Este tío tiene menos Entonces Yo dejaría a todos Y que al final ahí Uff La naturaleza Es peligroso Es sabia Bueno, pues que si es peligroso Pues que me lleven La naturaleza sabia Hace referencia a los tontos morirán Por hacer caso a él Al temerario ¿No? ¿Y por qué tenemos que ir De salvavidas de la gente? ¿Entiendes? O sea Si yo me muero Me muero O sea Hace unos días Casi me muero Cayéndome de la montaña Pues si me hubiera muerto Que hubieran dicho Pues que no se hubiera subido a la montaña ¿Entiendes? Entonces no hay dramas O sea Lo que pasa es que Estamos todos tan protegiditos Esto es filosofía estoica ¿No? Es filosofía estoica Pero también es taoísmo O sea Taoísmo es el camino del Tao Es Es Las leyes de la naturaleza O sea Hace poco compartí En la cuenta del diario estoico Como una mantis Se está comiendo A una avispa viva Y veías a la avispa Desesperada por salir Y la mantis Le da bebo Comiéndosela lentamente Así como así Clac Mejor Estamos hablando De que comiéndosela Son media hora comiéndosela Y las hienas Se comen a las presas vivas Exacto Entonces ¿Qué ocurre? Que Había personas Que evidentemente Están muy puestas En el estoicismo Y dicen que eso Es naturaleza No es ni bueno ni malo No añaden juicios Los estoicos hablaban Dos cosas Fantasía Que son representaciones Representaciones es como tú lo percibes O sea Yo puedo ver el mundo A lo mejor lo veo Como un poquito más clarito que tú Tú lo ves a lo mejor Un poquito más oscuro O sea Por nuestros ojos Por nuestros receptores Al área de verniker Al área de broca O sea Como percibimos las palabras Cada uno percibimos imágenes mentales En función de nuestra realidad Pero luego está La crisis Con K Que son Los juicios Y es En lo que cae la gente La gente va de De verdugos Esto está bien Esto está mal Esto está bien Y esto está mal Y a mí me gusta un autor Que se llama Jordan Peterson Y es Ordena primero tu cuarto Ordena tus cosas Y luego sale a dar las lecciones Pero vemos que gente Que yo no sé Cómo están sus habitaciones Ni sé cómo están sus casas Ni sé cómo están sus trabajos Ni sus relaciones Pero que van hablando Y yo personalmente No me voy a la casa de nadie A opinar Porque no lo sé Entonces A mí por ejemplo El estoicismo Como has dicho antes Es una filosofía Que sí que me gusta Porque no hace juicios No dice que las cosas Son buenas o malas Pero a mí Como que Simplifica un poco las cosas ¿No? Simplifica Vive Y deja No añade No añade No se complica No se complica Seneca decía Si tu barco naufraga No digas Eres un desgraciado Dime Yo he naufragado Dime ¿Entiendes? Si te han desheredado Dime Han desheredado Pero no añadas Mi padre es malo o bueno O sea Como no lamentes tanto Y sé resolutivo Podríamos decir Eso es Enfócate en lo que está en tu control Y sobre todo Que lo único malo Lo debemos decir antes Es Lo único que te puede herir Es tu miedo El no estar a la altura No el ir de Yo soy justo Yo soy un defensor de la gente Yo me preocupo de la gente No, no Preocúpate de ti Porque si tú haces eso Y yo hago eso Y tú haces eso Sin que nos demos cuenta Como que Vamos a tener que Ocuparnos menos Del resto Pero la gente va de Yo hay que ayudar a estos O una ayuda para estos Una ayuda para los otros Ah, una ayuda para estos Una ayuda para los otros Pero de dónde salen esas ayudas Del tiempo Del trabajo de otras personas Del tiempo del trabajo De otras personas Por eso a mí me gusta la filosofía liberal Y me gusta el estoicismo Y me gusta el taoísmo Porque son filosofías Que hablan de la naturaleza Y sobre todo Que si alguien quiere hacer algo Desde el bien Lo hace porque él quiere No porque le apuntan con una pistola O llega Por ejemplo Hacienda Y te lo quita Como impuesto ¿Qué significa impuesto? ¿Significa voluntario? No, significa impuesto Entonces Encima si quieres donar Pagas impuestos también por donar Entonces No se está fomentando Que realmente La gente pueda ser buena Entonces Bueno Yo si me pongo estas cosas Sabes que Impuesto Impuesto de circulación Tengo que también Todo zonas verdes y azules Es que pilla por todos lados Compras coches e impuestos Lo vendes otra vez impuestos Total tío Yo no puedo Mi coche no puedo pasarlo dentro de Madrid Es que el otro día Aparcando Madrid Era como Es que Si ya pago Circulación Pago no sé qué Pagas Y repagas O sea Pagas para construir las carreteras Pero luego pagas para circular en ellas Y luego pagas para estacionar En algo que han hecho con tu dinero ¿Sabes? Es como te digo Es como hostia Llega un momento Que está empezando a ser ya excesivo Y yo mira Que no sé de quejarme Pero eso Lo empecé a pensar Me estaría conduciendo A mí lo que me llama la atención tío Es que se han inventado palabras Como insolidario Claro Si son solidarios con el dinero De los demás Claro Si es solidario ¿Por qué? Porque yo debo de ser Una persona que te pague a ti tus cosas ¿Entiendes? O sea Es decir Que yo no lo llevo a un punto de vista económico Lo llevo a un punto de vista de tiempo O sea La gente no se da cuenta De que no es lo que pagan Es el tiempo que dedican a ganar eso Es como Que pierden Tú estás trabajando Gratis De enero a junio Trabajas gratis De enero a junio Es que no sé si la gente es consciente Pero no es lo que trabajas Es Esas horas Que no las estás dedicando A tu familia No las estás dedicando a tu cuerpo No las estás dedicando a sentirte bien Y Y esto Esto es un problema Porque luego ¿De dónde nace ese dinero? ¿De dónde? ¿Por qué la gente necesita tantas ayudas? Porque no está bien Pero si tuviera ese tiempo Para cuidarse Para sentirse bien Para entrenar Para formarse Para aprender Para buscar otras vías Para cultivar su propio huerto Anda que no hay espacios aquí Por ejemplo Concretamente en España Para cultivar Bueno Igual Si estás en Argentina Lo mismo Pero no lo hay A mí una cosa que me hace mucha gracia Es de Cuando he ido a sitios como Valencia O Málaga Que hay Hay naranjos En las calles No son naranjos verdaderos Son naranjos Que si los pruebas están ácidas No sé No lo probéis porque están ácidas Pero probadlo si queréis para comprobarlo Y si ves calles Repletas de naranjos Que están ácidos Y yo pienso Qué lamentable Que teniendo los medios Para que la gente Pueda vivir con menos No planten Los buenos Los buenos Y ya no sólo esto Sino más cosas Yo vivo aquí en un pueblo ¿Vale? Tengo montañitas alrededor Y todo está guay Pero el río no está cuidado Y yo digo Satán de gastar 50.000 millones de euros En el ministerio de ¿Cómo se llama este? De igualdad Y te estás quejando De que un youtuber Se ha ido a Andorra Y que no va a pagar uno Y con Uno O con menos de uno O los 50.000 millones Tienes todos los ríos De los pueblos Cuidaos Cuidaos Para que tus hijos Jueguen en la calle Para que quieran irse al río A bañar Pero estás esperando Que llegue El verano Para abrir una piscina Pública de pago Y son cosas Que yo entiendo Que la gente Es como En plan Ya pero es que Hay otras ayudas Que la gente No estás mencionando Y gente que no puede Permitirse esto Y para qué quiere un río Si ahí Si puede estar sucio Y digo bueno a ver Y eso es lo que te digo No yo no voy De salvavidas de la gente Yo voy A mí Me centro en mí Y quien quiera sumarse A mi barco Que se sume Y ya está Muy bien tío Pasamos a Segunda pregunta Dale tío Eres escritor Ponente Y das también Como sesiones Sobre desarrollo personal ¿No? Entre otras cosas Si entre muchas cosas Si quieres señalar todas La pregunta es ¿Cómo comenzó esto? ¿En qué momento Empezaste a montar todo esto? ¿Cómo fueron las inquietudes Que te llevaron a? Pues mira tío Te voy a contar Yo empecé a escribir Porque yo leía Yo leía Yo leía mucho ¿Pero cómo empecé a leer? Pues yo empecé a leer Porque yo tenía Yo tenía un negocio Yo tenía un gimnasio Y yo antes Solo leía entrenamiento Ya Pero claro Yo abro la puerta Y me encuentro Con la guerra Que yo no sé De tributación Que no sé De impuestos Que no sé De gestoría Que no sé De empresa Que no sé De marketing Que no sé De comunicación Para ponerme contigo Y decirte Bueno verás Así es Pues a ver ¿Entiendes? Y yo digo A ver A ver Entonces Me di cuenta Digo bueno Igual que si leo De entrenamiento Aprendo de entrenamiento Si yo leo De comunicación Si yo leo De empresa Pues puedo Empezar a saber más Y a tener más herramientas Pues yo empecé A leer de esa manera Para saber más Para mi negocio Para mi vida O sea Pero no vas a leer Porque te diste cuenta Que estás muy verde Estaba con el culo Esto es palo Al sistema educativo Sí Otro palo Otro palo La negacionista Al sistema educativo Maravilloso Pero me sé La capital de Burkina Faso Que es Guadugu Maravilloso Yo también Tengo mis reticencias Con el sistema educativo Creo que está Comentamente obsoleto Y bueno Pero sí Sigue sigue Por necesidad vamos Sí Entonces yo me encontré Con el culo al aire Y como Bueno Al final Pues no es como ahora Que hay mucha más información En internet Yo cuando empecé Pues no había tanto Entonces Lo encontraste en los libros Y me empecé a leer Como un chiflado Porque yo leía un libro Y decía Guau 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 Que esto es práctico Y lo aplicaba Y me iba bien Y a nivel de comunicación Yo leía un libro Que era Cómo ganar amigos E influir en las personas Y era la importancia Por ejemplo Que decía De empatizar con otra persona Y de aprenderte su nombre Por decirte Un ejemplo Puede parecer una tontería Pero Yo dije Bueno Pues me voy a aprender El nombre de las personas Y yo me sabía El nombre El apellido El nombre del perro Lo que levantaban En distintos movimientos Porque decía Si hago X Voy a conseguir X Pero si hago X Más X Voy a conseguir X Más X Y empecé a cambiar Empecé a hacer más cosas Y yo por ese entonces Compartía muchos libros Por redes sociales Y la gente me decía ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Y llegó un momento Que yo dije Joder Si me dieran un euro Porque cada vez que digo Que estoy leyendo Me Me haría Ganaría 100 euros ¿Sabes? Entonces dije Joder Estaría guay Tener mi propio libro Y recomendarlo ¿Sabes? Entonces yo empecé Como a A escribir un boceto Del libro Y yo por entonces Era entrenador De gente influyente Y tal Que Son gente Que muchas veces Se demoraba Cuando quedábamos Imagínate a las 7 Y venían a las 7 y media ¿Entiendes? Entonces es gente que Que bueno Como pagaba muy bien Pues Al final me compensaba Pero yo no aprovechaba Ese tiempo para Meterme en Instagram Yo aprovechaba Ese tiempo para leer Ya Y aprovechaba Ese tiempo para escribir Ya Y de leer Escribir Leer Escribir Leer Escribir Empiezas a aprender Y Y compartes Lo que aprendes Y un día Me Contactaron De una empresa Que habían contactado A otros entrenadores Para dar una charla Sobre empresa De entrenamiento Y yo dije ¿Qué dices? En plan Yo no me había visualizado Ahí Y de una charla Y tiempo después Me acuerdo Que es Hablando con David Marchante Me acuerdo que Que me Me dijo Tío ¿Tú te ves capaz De dar charlas De liderazgo? Y yo diciendo De liderazgo Yo No tengo ni idea Tío De liderazgo ¿Sabes? Si yo Poco a poco Lo que ves Y no más Y empecé a Empecé a leer más Sobre liderazgo Sobre Gestión de personas Sobre comunicación Y demás Y a formarme en eso Y Me di cuenta Que todo está conectado Que necesitas Para ser Para ser Saberte de liderazgo Para ser un líder No vale con saber De liderazgo Necesitas saber De cámara Si hablas Con alguien de cámara Necesitas saber De nutrición Si hablas con alguien De nutrición Necesitas saber De psicología No te digo Que seas un experto Sino que sepas Y entonces Abrí mi abanico Y lo que me ayudó Ese abanico Fue la filosofía Empecé a leer De filosofía Cosa que Yo la filosofía La tenía como Una cruz Por el tema De la educación Y de hecho Tío Es que te voy a decir Yo digo Si Si tú En lugar de ir al colegio Y eso se lo digo A mis primos pequeños No me importa Decirlo aquí en público Digo Si tú en lugar de De ir al colegio Te pones A leer libros A buscar en Youtube Temas que te gusten Y te haces Autodiac Te buscas a alguien Y aprendes Y luego lo compartes En redes sociales Como niño Y entrenas y tal Y te haces youtuber Con 10 años Con 15 años Eres un Fuera de serie Pero que tenemos Niños que repiten lo mismo Que están tratados Por un tío Que trata De que no se les desborden Necesidades distintas Mira tío Ya pero también piensas Que si todo el mundo Hiciera eso Hay muchos oficios ¿Sabes? Hay muchos oficios ¿Tú sabes cuánto cuesta Contratar un carpintero? O contratar un fontanero O sea Son oficios Que la gente está pensando En ser abogada O en ser arquitecta Pero tú sabes Lo que cuesta un fontanero O un carpintero O sea Cada vez se cotiza más Y son cosas que se están perdiendo ¿Por qué? Porque la gente está pensando En otras cosas Entonces El problema de las personas Es que siguen Ideas de otros tíos Siguen caminos de otros O sea Les falta mirar adentro Y Y un ejemplo Que me flipa poner Es el de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Era el hijo bastardo De De un notario Y era un tío Que Como era bastardo No podía seguir La educación oficial Pero lo bueno Es que tenía dinero Entonces Leonardo da Vinci Le cogió los folios A su padre Le cogió folios Y se fue al bosque A pintar lirios Y empezó pintando lirios Pintando lirios Pintando lirios Pintando lirios Pintando lirios Y de pintar lirios Empezó a absorber La naturaleza Y dijo Ostras El lirio está cambiando Y es que el tono cambia Depende del día Y depende de la hora del día Y empezó a A ver cosas Pero en función De la observación De Sencillamente De vivir conforme La naturaleza ¿Qué ocurrió? Que años después Entró De ayudante De Andrea del Berroquio Que era un hombre Renacentista Que le enseñó Metalurgia Le enseñó escultura Le enseñó Madera Le enseñó pintura Y empezó A Ilustrarse Y lo que empezó Sincillamente Con una habilidad Muy sencillita Que es Saber Ser paciente Pintar lirios Con calma Le llevó lo mismo A pintar aves Y de pintar aves ¿Qué ocurrió? Que llegó Y empezó a ver Las inserciones De las alas Y los homóplatos Empezó a ver cosas Que otros no eran Que no eran capaces de ver Otros que habían seguido Formación reglada oficial Ya Y ahí no termina la cosa El ser capaz De haber visto Cosas que otros no han visto Fue capaz De añadirle Las alas A los ángeles Y eso hizo Que fuese Un tío Con tanto prestigio Porque hizo Cosas Desde un punto de vista Que otros no eran capaces De hacer Y no se quedó ahí Fue tan chiflado Que le puso alas A una máquina Para hacerla volar Porque dijo Si entiendo la fisiología Que la estoy dibujando Y la entiendo Si lo arreplico Fuera de ahí Le llamaban Loco Ya Pero si te digo De volar Claro Si te digo De volar ahora Pues dices Normal volar Ayer volé Vengo de Mallorca O de Ibiza Lo vemos como algo normal Entonces El mensaje no es que la gente Se vuelva loca Es que la gente Persiga lo que a ellos Les nace A ti te necesitará A lo mejor Ver entrevistas ¿Entiendes? O ver cosas De un tema Pero a otro Le nacerá animales Y se informará de animales Y se le convertirá En un crack de animales Pero si tú vas a aprender Cuál es la capital De Burkina Faso Y que te enseñe una raíz cúbica Cuando tienes una calculadora O un ordenador que te lo hace Así pasa con la gente Que abandona O que copia Y una cosa Copiar Copiar En el colegio Está mal Pero fuera Del colegio Es imprescindible Es colaboración ¿Entiendes? Yo voy contigo Y te digo Oye tío Vamos a hacer algo Te copio Y tú me copias Y sacamos un proyecto Distinto y mejor Y el aprendizaje primario Es por imitación Por copia Si lo piensas No es que Sí Claro Empezamos a hablar Porque observamos a gente hablando Ponte un bebé Y hazla así Sí ¿Sabes lo que hace? Sí 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 Hostia Dios Muy interesante esto Vale ¿Y en qué momento Te formaste Y en qué momento Le empezaste a sacar un rédito A toda esa formación? Ahora O sea llevas poco Sí Lo que pasa es que Es como el bambú Yo llevo Dos años En los que Vivo muy bien De todo esto Y alguna vez Te has planteado Como todo este tema No está arreglado Que ya veo Cuál es tu postura No A veces no piensas Con qué autoridad En qué momento Estás capacitado Para vender unos servicios Yo no lo estoy Y considero Que quien se considere Que está capacitado Es un mentiroso Pero tú lo haces ¿A qué te vendo tío? Pues no sé Lo de las sesiones O de desarrollo personal Yo no me cobro eso ¿Ah no lo cobras? No Yo no vendo coaching Ah Pensaba que sí Pensaba que sí No Entonces qué es lo que estás vendiendo De lo que sabes Mis libros Si tú me quieres comprar un libro Me lo compras No te estoy diciendo que Mis libros son las respuestas A tus problemas No digo eso De hecho mi libro se llama La felicidad es el problema Precisamente porque yo no voy diciendo Ah el secreto de la felicidad Digo no La felicidad es el problema Yo no vendo coaching tío Vale 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 Te lo venda de puta madre Vale 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 Eso sí Yo no vendo eso tío Vale 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 No es que yo me metí en la página web Entonces salía la opción De una sesión conmigo Sí pero una sesión de asesoría De asesoría Si tú buscas Es una cosa que tengo Desactivada desde hace dos años Si tú buscas asesoría profesional Es decir oye ¿Cómo mejoro mi marca personal? Ya Entonces yo te enseño Cómo funciona el marketing Y cómo crearte una marca personal O sea sobre eso sí das asesoramiento Por eso he dado asesoramiento en el pasado Ajá Pero eso no es coaching No te digo ¿Persigue tu sueño? No no Sí pero mi pregunta es Por ejemplo a mí Yo me encanta YouTube Me encanta el funcionamiento de YouTube Me dedico a YouTube Vivo de YouTube Y he conseguido vivir de YouTube Entonces a mí me fascina hablar de eso Pero claro Y alguna vez he pensado Hoy si hiciese un curso ¿No? Pero a veces tengo como ese sabotaje interno Decir pero es que realmente No sé si estoy suficientemente capacitado Estás súper capacitado Porque me consta Que tú has enseñado a Claudia Nicolasa Sí a editar A editar Y me consta que Gracias por ejemplo A vídeos de Romuald Fons Tú has sido capaz de monetizar En lugar de por uno Por tres Sí Entonces tú eres una persona capacitada Claro pero entonces Para enseñar eso Claro No te digo Para enseñar más que eso A lo mejor no Pero para enseñar Pero para enseñar Lo que has conseguido tú Y lo que han conseguido otras personas Si que eres capaz Claro pero entonces Mi siguiente duda sería ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo que sé? ¿Sabes cómo te digo? Son las dudas que me surgen siempre Porque a mí me gustaría crear algo Me estás preguntando a mí Pero tú Habla ya esta cámara Y di ¿Cuánto pagarías tú Ahora mismo Ollente de Pico de Oro Por una hora de Pico de Oro Explicándote Cómo llegar a la audiencia O cómo crear una marca personal O cómo monetizar más Tus vídeos de YouTube ¿Entiendes? Y tú haces esa pregunta Y tu audiencia Es la que Es la que va a demandar Lo que lo va a demandar Yo, 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 yo Es que alguna vez Me han solicitado para ello Oye, me daría Quiero iniciar en YouTube Me daría asesoramiento tal No sé qué mensual Y es algo que es que De verdad me gusta encima O sea, es como De lo que más me llama Estoy diciendo Que lo de Leonardo da Vinci Empezó pintando lirios Yo, 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 yo Practicas muchas cosas Que he hecho Un poco de humor En torno a ello En alguna misa Que si Pedro tiene Desbloqueada todas las skills ¿Qué te pareció Cuando te saliste en la misa? Oye, tío, pues Me manda un Me manda un vídeo colega Y dice Mira, no sé qué Y Y me hizo Me hizo mucha gracia, tío De hecho, me hizo mucha gracia Se lo puse hasta a mi madre, tío Hostia, pues yo pensaba Que tú ibas a ser la típica persona Que se lo iba a tomar a mal Sí En plan, ah, este mía Qué tonto, no sé qué ¿Sabes? No, no, no No, tío Al final Trato de ¿Qué me trata de enseñar esto, no? En plan Y, tío, la verdad Que lo que hiciste Fue como gracioso, ¿no? Cuando me dijiste Cuando quedo con energías Y vibraciones Y, pues, es una apisonadora Sí Con vibraciones, ¿no? Y estas cosas Me hizo mucha gracia, tío Sí, si a mí malas no tenía Aparte que yo tengo Mi lado friki Yo, por ejemplo El método Wim Hof Lo he hecho bastante Lo he probado Yo me compré una cubitera Ahí para tener unos cubos Unos cubitos muy grandes Y lleno la bañera y tal Entonces te quería preguntar ¿Practicas método Wim Hof? Te he visto andar en Cuadrupedia Te he visto, bueno Muchísimas cosas Y quieres señalar todo lo que haces La pregunta es ¿Dónde termina la funcionalidad De todo lo que haces? Y comienza el lado friki ¿Sabes? Vale Porque la gente le suele otorgar Como, ¿sabes? Lo suele idealizar demasiado Por ejemplo La gente cuando empieza Con el ayuno intermitente Empieza como a, no sé A sacarle unos beneficios Completamente sobredimensionados A veces, ¿no? Yo el ayuno intermitente Tiene cabida Y creo que puede estar bien Pero hay gente que se flipa mucho Que sí, liberación de hormona de crecimiento Pero luego es irrisorio No es trascendente Es a donde quiero ir Vale Es muy buena pregunta, tío Porque al final Yo cuando veo gente Que trata de vender panaceas A mí como Se me suenan cejas Como en plan Uff Es como que ¿Sabes? Por eso esa parte que tienes tú De crítica me gusta Porque dices, a ver ¿Entiendes? Y si yo creo que a mí no me has dado Especialmente caña Es porque tú has visto Que yo no vendo nada O sea, no vendo Y porque soy un friki Y porque soy un friki Y porque soy un friki Te comprendo Claro, pues como Yo no vendo ayuno intermitente Ni vendo método Wim Hof Ni vendo las respiraciones De Patrick McKeon Yo te digo, mira Prueba el ayuno Prueba el método Wim Hof Prueba la respiración Prueba Hacer una dieta low carb Prueba a entrenar Sin depender De que un tío te abra Las puertas de un gimnasio Prueba a ser independiente Prueba a no necesitar tanto O sea, yo creo que el agua fría Es más barata que el agua caliente Creo que no comer Es más barato que comer Creo que Tener una KTB en casa Es más barato que un año de gimnasio Y quiero decir Que está genial un gimnasio Pero que va a ir a esos gimnasios Porque te va a sumar una energía Pero hace poco hablaba con un colega Y me decía Tío, es que he ido al gimnasio Que iba antes Que es un gimnasio así De culturetas y tal Tío, y huelo el ego Tío, huelo como están Con las comparaciones Huelo como se miran Y como están Con falsos cumplidos ¿Entiendes? Y tío Cuando te mueves un poquito En el mundo en el que me muevo yo Que yo no estoy diciendo Que esto sea ideal Yo entreno en la calle Yo tomo el sol Si hace frío Estoy frío Si me clavo pinchos Me clavo pinchos Pero Cuando ves que hay gente Que es capaz de vivir con menos Y lo disfruta Tío Te libera Y te juntas con esa peña Y disfrutas de nada De no hacer nada En el sentido de decir De que no necesitas nada externo Más allá que esa persona Es muy reconfortante Entonces yo lo que trato es Oye tío Busca, compara Y si encuentras algo mejor Me lo cuentas Porque a lo mejor me interesa Y yo no asumo mensaje De hace esto Hace lo otro Y yo comparto Y hago esto Y lo hago todos los días Pero yo no te vendo un curso De aplicaciones del método Wim Hof No, yo te digo Mira, esto es el método Wim Hof Tienes aquí el libro de Wim Hof Aquí te comparto Y te pongo el enlace Al vídeo de Wim Hof de YouTube Vale, ahora quiero Que respondas muy sincero ¿Vale? Si tú no documentases Las cosas que haces Y no tuvieras redes sociales ¿Qué cosas mantendrías? ¿Y cuáles dejarías de hacer? Porque a mí me pasa Y supongo que a ti también Igual te pasará Muchas veces también Yo he hecho cosas Que realmente no me apetecían Y lo he hecho Porque estoy haciendo un blog Y quiero que el blog Quede más interesante Entonces ahí La pregunta es Si no lo grabase No lo haría Entonces Esto es un ejercicio de sinceridad De todo lo que haces Meditación Todo lo que implementas ¿Qué mantendrías? Si no lo grabases Pues tío Mira Si eso me lo preguntas Hace Cuatro años Yo te digo Tío Dejadir los baños de agua fría Por la mañana Porque es Cuando suena el despertador Y te toca salir a la calle Y meterte en el frío Yo te aseguro Que a mí Los mensajes de motivación De la peña Me han salvado el culo ¿Entiendes? O sea El hecho de decir Son las siete de la mañana Hace menos tres grados Y en la cama se está calentito Y sabes que vas a estar ahí Y pasas frío y demás Es veneno O sea Pero tú empiezas el día así Ahora no Ahora no Pero en invierno lo hago En invierno empiezas el día Levantándote Pronto Y yendo al baño helado Sí En la calle Sí Sí En la piscina Tía ¿Y todos los días? Sí Sí, sí Es como Todos los días Si hay días que tengo un viaje O una he quedado O he quedado con alguien O lo que sea No O sea Pero como rutina Como una forma de De decir Si hago esto O sea Pero si me lo dices hace tres años Te digo ni de coña Ni de coña Porque es como O sea Lo haría pero como reto ¿No? Como lo hacen muchos de mis colegas Que vienen Y se meten un día conmigo Y se graban Y ¡Aaaah! Y están como muy motivados Ya Y yo les digo No es esto Es que lo hagas cada día ¿Entiendes? Que un día es como Ah Es como el que Un día se sube una montaña ¿No? O sea Que guay No, no Es el que se sube una montaña cada día Entonces Pero si me preguntas ahora Tío Yo me siento Percentil 1 O sea Lo seguiría haciendo Un poco por la autoridad Moral Por el hecho de Mirar a alguien Y decir Me esfuerzo más que tú Y Tienes una comunicación con alguien Y dices Trabajo más Me esfuerzo más Practico más la incomodidad ¿Entiendes? Y cuando miras a alguien a los ojos Es como ¿Qué me vas a contar? ¿Me entiendes? Me vas a contar Hoy he tenido un entrenamiento muy duro en el gym Hoy no sé qué Me vas a contar Y diciendo No me aguantas un asalto Como que te empodera Te sientes empoderado Y la gente que lo ha probado Y que lleva a lo mejor 6 meses Con esto Dice Tío Te cambia el chip Y tú mismo Cuando sales del agua fría ¿Cómo te sientes? Tú mismo Sí Te sientes como eufórico Satisfacción Como Sí Anoradrenalina Tu cuerpo está buscando Busca respuestas Que están dentro Que ni siquiera sabemos que están Pero están Y aparecen Otra cosa es el que se mete Con miedo Y dice Ay, ay, qué frío Pero el que se mete diciendo Esto me va a sentar bien Le mando un mensaje Diciendo a su cerebro Pero a mí me pasa una cosa Yo soporto Y superviene el frío En todo el cuerpo Salvo en los pies Que supongo que será Por terminaciones nerviosas Pero te lo juro Que no puedo hacer nada Para evitar eso Te entiendo Cuando lo hacía en la bañera Tenía que sacar los pies Y me quedaba 15 minutos Pedro Pero los pies no era capaz Porque era la sensación Que me aplastaban los pies Y que se te rompen Insoportable Que llega un momento Que dices Si alguien me toca un pie Me lo va a romper Insoportable Y era en plan de frustración De decir Joder, me quiero meter entero Pero es que realmente Los pies no puedo Y cuando lo he hecho en el río Me he tenido que poner Las típicas Estas zapatillas de río Y tal Porque algo me quita Porque si no No puedo por los pies Los pies es lo peor Es lo peor Yo he sentido por ejemplo De los pies Porque están muy débiles O sea, los pies Son una broma Tienen más terminaciones nerviosas Que las manos Es exagerado Las manos es complicado Pero los pies Tienen más terminaciones nerviosas Que las manos A mí Cuando yo me meto O sea Que tantas veces que Notas hasta como La cola La sientes Como que se te estruja Tío El Los pies No están sin mejores momentos No, no está para Paso sin fotográfica No, no No está para ser Pues tío El tema El tema de los pies Como tú dices Es lo más Lo más Lo más difícil O sea Pero tú lo has conseguido Yo mismo digo Tío Escúchame Si no Yo me lo tomo como algo mental Como una prueba ¿Entiendes? Y llega un momento En que Hay días Que no lo consigues Que te va a otra parte del cuerpo Ya Es que mira Hay un autor Que se llama Lorimer Mosley Que es australiano También es Es fisiólogo Y es Desarrolla libros Sobre el dolor Y habla de que nosotros No podemos tener El foco Atención en el dolor En dos sitios a la vez Si tú tienes por ejemplo Un dolor de espalda muy fuerte Pero tú te rompes un brazo Sin querer Se te va el dolor al brazo Ya Si tú por ejemplo Tienes el dolor de los pies Que a mí me ha pasado Y me vino uno A la cola De frío De decir Que se me ha estrujado No sé porque ese día Tendría menos sangre O lo que sea Se me olvidaron los pies Lo tenía en la cola Otros días Es decir Que lo que voy haciendo Es me voy complicando la cosa Me voy a lo mejor Metiendo más la cara Y sin querer Ese foco atencional Dejas de tenerlo tanto en el pie Pero sí que es cierto Que a mí la parte más complicada Son los pies Ajá Para cuéntanos un poquito Todo lo que haces Meditación Wim Hof Todo lo que haces Mira la meditación Que yo hago No es meditación Yo hago huwei Huwei es No acción Acción desde la inacción ¿Qué significa acción desde la inacción? Eso es taoísmo Ajá Te conviertes en un observador Se llama huwei Que es no acción Y huxin Que significa No mente Entonces Igual que un niño de teta Es capaz de Ir a un sitio Pero no se para En un sitio por un motivo Pero se para Y coge algo Pero podría coger esto Pero podría coger esto Pero no lo coge por un motivo Sencillamente está observando La concentración Desde el huxin Es entender que Que hay algo Pero que esto Sencillamente forma parte de algo Es como Eres capaz de mirar aquí Pero mirar Pero mirar aquí Pero mirarme a mí Saber Cuánto Que estoy haciendo con mi mano Si la estoy haciendo así Si la abro Si la cierro ¿Entiendes? Eso es presencia O sea como focalizarte Focalizar Tú cuando estás La gente cree que la meditación Es sentarte Y no pensar en nada ¿Vale? No La meditación Es estar En el momento presente Convertirte En el momento presente Eres parte de algo Entonces es Igual que estás viendo un partido Y eres capaz de De ver al delantero Pero estás viendo al portero Pero estás viendo A la grada Y ves todo Como fuera de una parte de algo Pero sabes que Estás concentrado en algo Pero estás concentrado en la pelota Pero es capaz de ver todo También puedes hacerlo En tu día Puedes estar Hablando contigo Hablando conmigo Y puedes estar persiguiendo Si ha pasado alguien detrás mía Si te están hablando ¿Entiendes? Eso es presencia Hay una autora Que se llama Amy Cudie Que es psicóloga Y tiene varios reviews Es profesora de Harvard Y tiene varios reviews científicos Hablando de cómo la presencia De cómo estar en el cuerpo Estar en la acción Es meditación La gente cree que meditación Es estar en la mente Meditación es estar en el cuerpo Es ser la acción Mi amigo Josué Tari Madariaga Dice Prestar atención No es Pensar Es convertirse En la acción O sea Prestar atención No es pensar Reflexionar Tampoco es pensar Porque estás en un gesto Accionado Hacia una dirección Entonces Yo dentro de la meditación Yo no hago meditación Yo lo que hago es Estoy en presencia Y estoy contigo Estoy Sintiendo mi respiración Sintiendo mi postura Observándote Escuchándote Percibiendo el ruido De las lámparas Y eso es Me mantiene aquí No me lleva a la mente Lo que voy a hacer después Lo que voy a comer Lo que voy a cenar Con qué voy a estar Estoy aquí Tío Eres ahora mismo Mi única persona en el mundo Y yo creo que lo sientes Aparcas las preocupaciones Problemas que puedas tener Sino para vivir Como más el momento Eso es Presencia Hay autores más Lo intensificas el momento De hecho De esa manera Tu fuerza Si tú tienes tu fuerza Si tú me entiendes el pasado Y la tienes el futuro Disipas tu potencia En el presente Autores muy leídos Como Eckhart Tolle Hablan de esto En el poder de la hora Elimina el futuro Y elimina el pasado Solo existe este momento ¿Sabes cuando me digo yo Eso a mí mismo? Cuando me voy a dormir A veces Digo ahora Lo que tengo que hacer bien Es dormir Ahora lo que tengo que hacer bien Es descansar Porque muchas veces A todos nos ha pasado Te vas a la cama Y arrastras ahí Lo que tengo que hacer mañana Lo que tengo que hacer A primera hora Lo que he hecho hoy Lo que me ha pasado hoy No, no Que ya no puedes hacer nada Téntate en descansar Lo mejor posible Para estar mañana bien Y encontrarte bien Eso es Y por ejemplo autores Como Patrick McKeon Tienen técnicas de respiración En las que Si la gente las sigue Se quedan dormidos ¿Por qué? Porque no están pensando en la mente Están con el cuerpo Entonces es Sin querer van bajando su ritmo Se relajan Se relajan Y se duermen 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 La respiración De la respiración De la respiración Yo la he aplicado Para dormirme Incluso desbloqueo Del diafragma A veces con el estrés Está como bloqueado Con el estrés La comida La postura La postura Pedro Que en el fondo Yo también soy muy friki Tengo ahí mi lado Mis inquietudes Muy bien tío No sé si me has respondido A todo lo que practicas Pues yo por ejemplo Me gusta Andar descalzo En la naturaleza Me gusta Se suele llamar Grounding Pero por ejemplo Tú cuando te bañas En el mar Estás haciendo grounding Por eso la gente Se siente bien Cuando se mete a la playa Ay que bien No sé qué Qué bañito más chachi O cuando se mete en el río Ay que bien me he quedado O sea ¿Por qué? Porque estás Formando parte De algo más grande que tú Si tú estás Llevando un calzado de goma Que te está aislando Tu campo electromagnético Con el de la tierra Normal que tengas más estrés Es normal que estés más inflamado O sea contacto Mamma tierra Mamma tierra tío Y de verdad O sea yo invito A que todos los escépticos Que hagan esto Se vayan a dar un baño en un río Ya Un baño frío en un río Que digan Yo no me creo esto tío Pico ¿Quién has traído un flipado? Has traído un flipado Sí, sí, sí Yo creo que la gente Tiene que probar las cosas Porque da la sensación Cuando tú le cuentas algo a alguien Es como que Pareces un vendehumos O como que eres un exagerado ¿No? Sí, un friki Yo por ejemplo Todos los días salgo a andar Me quito la ropa Voy ahí con un pantalocito corto Me da el sol A primera hora de la mañana Y a mí es que eso Me hace sentir bien O sea ya indiferentemente De que alguien me hable De los beneficios De la exposición solar Yo es que a mí Me hace sentir bien Entonces al final Yo me he dado cuenta De que indiferentemente De lo que me digan Yo voy a buscar las cosas Que me sientan bien Por ejemplo Yo he notado Que durmiendo las mismas horas Pero metiéndome antes a la cama Yo me siento mejor Me da igual lo que digan Y creo que está demostrado ¿Sabes cómo te digo? Entonces claro Tú solo cuentas a la gente Y la gente Pues bueno Hay gente que te lo toma bien Hay gente que se lo toma mal A la defensiva Hay gente que no le gusta cambiar O hay gente que está Reacia a estas cosas Pero yo sí tío Yo soy un fanático De hacer las cosas Que me sientan bien Y eso Estoy convencido De que te ha llegado Tras años Haciendo otras cosas Y claro Y de darte cuenta Tú mismo Tú mismo No ha llegado alguien Te ha dicho Haz esto Tú mismo has dicho Oye hoy me apetece esto Y me he sentido mejor Pues mañana también lo hago Sí Como has dicho La observación De decir Joder si he dormido 8 horas Pero de 2 de la mañana a 10 ¿Por qué durmiendo 8 horas Pero metiéndome a las 10 Y levantándome a las 6 y tal ¿Por qué me siento mejor? Si son las mismas horas ¿No? Eso es Mira hoy Yo me he levantado A las 8 de la mañana Porque hay gente Que me pregunta muchas veces Pero tú te levantas a las 6 No sé qué Yo me levanto a las 6 Cuando tengo una vorágine de cosas Y me gusta que llegue a las 9 de la mañana Y decir Me lo he quitado todo Ya Y tengo el día hecho Ya Y he ganado 3 horas al día Ya Pero hoy que Ibas a venir tú A las 10 y media de la mañana Y yo me fui a dormir ayer A la 1 y media Porque estuve en Madrid Dándome una vuelta con una amiga Pues digo ¿Tiene sentido que yo haga esto Y me ponga a hacer cosas Que voy a hacer esta tarde? Pues para mí no Ya Entonces no soy un nazi Y no me sale levantarme más tarde Pero porque un poco Tengo la hora acogida Pero no Pero quiero decir Que no soy ningún friki De la productividad Y que en verano Si me levanto más temprano Me echo una siesta Claro ¿Entiendes? Sí, sí, sí Que trato de transmitir sentido común Lo que te va a decir tu abuela Que escuches a tu abuela O a tu abuelo Que son unos sabios Y si no tienes abuelos Escucha a los de tu colega Ya Muy bien, tío Pasamos a la cuarta pregunta Llevas una filosofía estoica Me gustaría saber Cómo la aplicas tú Muy bueno De lo que es la filosofía estoica Porque supongo que es Muy adaptada A los tiempos que corren Bueno ¿Quieres que te expliquemos Qué es la filosofía estoica Para tu audiencia? La teoría Y cómo la aplicas tú Vale La filosofía estoica Es una corriente filosófica Que apareció Hace 2300 años A través de Zenón de Sitio Zenón de Sitio Era un empresario De la época Que traficaba con Traficaba Vendía tinta Que era Digamos Tinta Para la escritura Y demás Pues tuvo un naufragio Y con ese naufragio Pues lo perdió todo Es como si alguien Que tiene mucha pasta De repente Lo pierde todo Y ese Fue el oráculo De Delfos Y le dijeron Sigue a esta persona Y empezó a seguir A Craves de Tebas Se dio a Craves de Tebas Que era una de las corrientes cínicas Y empezó a aprender De cinismo Y se dio cuenta De que los cínicos Eran muy ascéticos O sea Eran figuras Que Perseguían la virtud Que es algo genial La virtud es El Portarse bien Tío El ser una buena persona El moverse Por sabiduría Justicia Moderación Y coraje Y cuando digo justicia Que nadie malinterprete A la justicia Como voy a defender Al inocente No Justicia es coherencia Vivir conforme A la naturaleza Ser coherente Si pienso algo Actúo en consecuencia Si siento algo Actúo en consecuencia Justicia no es Voy a defender esto Esto es justo Esto es injusto No Eso es un juicio No hipocresía Eso es un juicio Entonces Eso es un juicio Esto es arrogancia Esto es suponiendo Que eso es lo que hay que hacer Lo único que hay que hacer Es vivir conforme a la naturaleza Eso es coherente Que si sientes algo Lo digas Que no tengas miedo Porque el miedo Si que te puede dañar La vergüenza Si que te puede dañar Entonces Este tío Lo que dijo es Oye Estos cínicos Son muy guays Pero están chiflados O sea Se están perdiendo Cosas de la vida Porque los cínicos Rechazaban Todos los bienes materiales Y Ceron Que venía de la empresa Decía Oye Si yo vendo Cangrejos O sea Tinta de pulpos Y tal Y la gente me los compra Y encima estoy ayudando A fomentar A que otras personas Vivan mejor Y que se comparta El conocimiento Oye Que ni tan mal Entonces empezó A añadir la parte material Al estoicismo Pero no como algo virtuoso Sino como algo indiferente ¿Qué significa indiferente? Indiferente que no es ni bueno Ni malo Entonces Él veía Lo material Como Un extra Y cuando hablamos de lo material No solo nos referimos al dinero Sino a la familia Por ejemplo Tu pareja Tu padre Tu hijo Es como el dinero A los estoicos O sea Luego ahí Cada uno En función de sus valores Los identifica Pero es algo material Es algo que no te pertenece Es algo que no es tuyo Y que va a estar Cuando tú no estés O que se va a ir Cuando tú estés Entonces Ellos lo hablan Como indiferentes preferidos Entonces El estoicismo Es una filosofía Centrada En ganarte Tu propio mérito No el reconocimiento De otros Sino tu propio mérito Y es una filosofía Que simplifica las cosas Entre ellas Podemos destacar Distintas herramientas La dicotomía del control El manual de vida De Epicteto Dice En la vida hay cosas Que dependen de nosotros Y otras que no Los sabios Se centran En las que dependen De uno Los ignorantes Los insensatos Tratan de actuar En lo que no dependen De ello ¿Entiendes? Eso lo explicamos Tú puedes estudiar En una posición Pero aprobar Depende de un tío Que te ponga el sello ¿Entiendes? Eso se llama Tricotomía Es factores Evidentemente Si estudias más Estás más cerca Pero tú Solo puedes Influenciar En tus horas de trabajo O en lo bien que copies Entonces Eso por un lado Luego Tenemos herramientas Como La visualización negativa Visualización negativa Hay gente que mal Interpreta esto Son herramientas Vamos a pensar Que las cosas Se pierden Por ejemplo Me va a dejar Mi pareja Entonces No necesitas Que te deje tu pareja Para sentir Que está ahí Porque la gente Empieza a valorar Las cosas Cuando las pierde Voy a pensar Que se va a morir Mi madre Entonces En el momento Que piensas eso Sin querer Y lo visualizas Te sale Llamar por teléfono A tu madre O te sale ser Más amable Con tu madre O te sale ser Más amable Con tu pareja O te sale ser Más amable Con esto Entonces Son pequeñas herramientas Pequeños tips Que van Mejorando nuestra vida Otra herramienta Es Se llama La circunscripción Del presente Que es Centrarte en el En el momento presente O sea No te vayas Ni al futuro No te vayas Al porvenir Estás actuando En este momento De cara al principio Rector Estás comportándote En este momento De una forma En la que te sientes Honrado Pues ya está Otra cosa es La dianoya Te puedo decir Unas cuantas Una cosa es la dianoya La dianoya es Lo que hemos dicho antes El hushin No eres lo que piensas Sepárate de esos pensamientos Sencillamente están Compartiéndose Pasando en tu cabeza Por el inconsciente colectivo Sepárate Reconócelos Y di Estos son mis pensamientos No soy yo No es el principio rector Porque tú puedes pensar Cosas muy negativas Puedes pensar en miedo Puedes pensar en incertidumbre Puedes pensar en enfermedad Puedes pensar en cosas Lo más negro que quieras Lo más oscuro que quieras Pero si no actúas En esa dirección Si no te dejas llevar Por eso Por ese miedo Tú no estás cayendo Estás utilizando una herramienta Para separarte De tus propios pensamientos Otra herramienta Es El memento mori Por ejemplo Este es muy De hecho tengo aquí Un medallón Y Esta herramienta es Tener presente La muerte Entonces ¿Qué ocurre tío? Ocurre que las personas Empiezan a Acumular cosas Acumular cosas Acumular cosas Esta mañana Leía Leía a Seneca Y decía No te centres En acumular Para tus herederos Pues estás fomentando Que en algún momento A ellos Les interese más Que estés muerto A que estés vivo Entonces El tema de De tener presente la muerte De tener presente De que algún día No vas a estar Lo que te vas a dar cuenta Es que va a ser mejor El aportar a unas personas El estar con unas personas El dedicarles tu tiempo En dedicar algo material Que puede corromperles Ya Pero no como el tenerlo Como algo negativo Sino El Centrarte en No hacer Lo que es virtuoso Otra herramienta Que también es muy Conocida Es el amor fati Amor fati es No desees Que las cosas Desean Sean distintas A como suceden Desea Que son como suceden Y serás feliz A veces decimos Imagínate Rebajar expectativas Rejarlas Aceptar Aceptar lo que sea Es como Todo me parece bien Es como Me he roto un brazo En lugar de decir Me he roto un brazo Me he perdido el verano Que desastre Es decir Mi mente de mono Mi mente de simio Mi mente simple Mi mente totalista Mi mente enferma No es capaz De entender Que esto Se ha roto Pero que no está dañando Mi principio rector No está dañando Que yo pueda ser Una buena persona Que yo esté actuando Con coraje Que esté actuando Con sabiduría Está dañando mi brazo Pero esto A lo mejor Es una lección Que me va a servir Para que En otro momento Alguien no se rompa Un brazo Entonces El amor fati Es una filosofía Que lo que hace Es abraza Lo que sucede Ya Interesante Vale ¿Cómo la aplicas tú? Pues tío Yo por ejemplo Te puedo putear un poco Dame caña tío Claro La filosofía estoica Prescinde de los lujos Tú tienes un iPhone Pero Esa es que prescinde de los lujos Son indiferentes O sea No prescinden Sino que No le dan La importancia material Te estoy diciendo que El dinero Es como Un hermano ¿Entiendes? Deseo tener un hermano Deseo llevarme un hijo A mi hermano Pero No me va a cambiar No me va a cambiar Ser buena persona Tener un hermano O tener dinero Pero por ejemplo Un verdadero estoico Tirando de la teoría Le gustaría Tener como aceptación En redes sociales Por ejemplo Porque Sería Pero seguro que a ti Sería un indiferente preferido Prefiero tenerlo A no tenerlo De la misma manera Que están los indiferentes No preferidos Que son por ejemplo La enfermedad Porque una enfermedad Por ejemplo Del corazón Una diabetes Es un impedimento Ojor para la La producción de insulina Pero no para que tú Actúes virtuosamente Entonces Tú dirás Ah pero tener diabetes No te impide ser No te impide ser estoico Cierto Pero prefiero no tener diabetes ¿Entiendes? Entiendo Entonces el dinero Es como una diabetes Pero un positivo O sea prefiero tener dinero Y si trabajando con el dinero De una forma honrada Consigo Ya no solo mejorar mi vida Sino mejorar la vida de otros Bienvenido sea Y voy a dejarme el culo En ganar muchísimo más dinero A mi me encanta el dinero ¿Entiendes? Me encanta el dinero Séneca era la persona Después de Nerón Más rica En la antigua Roma Me acuerdo Era el emperador Tenía dinero Eso sí No le impidía actuar Virtuosamente Y tendrían sus defectos Sí Tengo mis defectos Vamos Si yo contara mis defectos aquí Te dejaban todo esto Lleno de dislikes Tengo un montón de defectos Tío Y precisamente estoy Tratando de estar en el presente Para que no se manifiesten Constantemente Qué bueno tío Cómo diferenciar un buen coach De desarrollo personal A un vendehumos Porque tú subes publicaciones Donde haces frases reflexivas Cómo diferenciar a alguien Que tenga un trasfondo Una profundidad valiosa A alguien que tira Pues de frases De por ejemplo De libros de autoayuda Mira tío Esto espero que sea útil Para las personas Conflictos de interés Tú observa los conflictos De interés Que tiene esa persona Ya O sea Si hay personas Que tienen mucho conflicto De interés En que tú le contrates A lo mejor Esa persona Es como Te está tratando De vender cualquier cosa Para Para que Para que tú Le sigas cosas Por ejemplo En el mundo Agroalimentario Hemos hablado antes Del mundo farmacéutico Está el conflicto De interés En que las personas Hagan 5 comidas al día Porque Pongamos que te gastas 10 euros por comida 10 euros por comida Son 5 comidas Son 50 euros Si tú haces Menos comidas al día Ya consumes menos Que alguien que haga 2 Pero si metes La misma cantidad Si pero ya estás Fomentando Ya estás fomentando Menos consumo Hombre si metes La misma cantidad En distintas tomas Es el mismo consumo Si nos ponemos A ver los niveles De glucosa en sangre Haciendo 2 comidas Ya eso si Eso si Pero hablando de Consumo Si pero la gente No hace eso En un mundo idílico Si Pero si tú te comes Algo a la Y te sube El pico de glucosa Vas a querer un poquito más Si la gente tiende a comer menos Cuando hace menos comidas Eso es cierto Si tú dices Incluso estás más saciado Incluso tienes menos hambre Yo probando el ayuno intermitente Lo he notado Yo entiendo que tú Lo quieras tirar Y que quieres pinchar Lo entiendo Si 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 Es sencillamente Que es conflicto de interés Si alguien te quiere vender algo Concretamente Te está diciendo Lo bueno que es algo Para mí es una persona Que yo personalmente No confío Ya Yo Vale Luego es una persona Yo por ejemplo Hace poco he contratado Un entrenador Es un entrenador Es un hombre canadiense Que Te enseñó antes Superfile Interesante además Que mueve mazas Que mueve ketables Y yo quiero aprender De ese tío ¿Entiendes? Entonces yo veo Como ese tío mueve mazas Y mueve ketables Pues yo ya me he formado Con gente De mazas y ketables Pero no con ese tío Quiero aprender de él El tío no tenía Soy el mejor vendedor Soy el mejor movedor No, no El tío te está mostrando Cómo mueve la maza Y cómo mueve la que le he contratado Claro Alguien por ejemplo Que diga Te vendo un curso de YouTube Dice ya ¿Pero cuántos sectores tienes? Ah, 300 No, pero soy muy bueno Ya Si alguien Imagínate Tú buscas el ejemplo Claro Yo busco una persona Es No me enseñes Epicteto Volviendo un poco a los estoicos Decía No me enseñes Tus pesas saltarinas Enséñame el efecto De tus pesas En tus hombros Muéstrame tus hombros No me cuentes Lo bueno que eres Séñame tu dinero Séñame tu cuenta Del banco A mí me quieres Enseñar a hacer rico Enséñame tu dinero ¿Entiendes? Y así te podríamos hacer caso Pues un coach Para mí sería un tío Que tú le ves Y dices ¿Qué me transmite ese tío? Me tomo un café con él Y veo Si ese tío Me puede enseñar algo Veo que vive bien Veo que está bien rodeado Veo que tiene buena energía Veo que está sano Veo que está sonriente Entonces ahí Yo me lo podría pensar Pero Para mí un coach Es un tío Que te puede ayudar A que tú te ayudes a ti mismo Pero nadie te puede ayudar a ti mismo Tú eres el único tío Que te puede ayudar a ti mismo Todo lo demás es arrogancia Yo no voy a ir a ti a ayudarte Tú me puedes pedir ayuda Yo te puedo echar un cable Pero yo no te puedo ayudar Solo tú te puedes ayudar Y por eso hay que ser tan Lo he dicho antes Límpiate tus cosas Límpiate un cuarto Y luego Si quieres Habla del resto Pero no des ejemplo O sea No me cuentes Qué hay que hacer Yo no cuento A nadie Qué hay que hacer Yo lo muestro cada día Yo muestro cada día Cómo me muevo Cómo entreno Cómo respiro ¿Entiendes? O sea Qué uso Y qué no uso Qué como Qué no como Lo muestro Y eso Es muy sencillo Entonces No me muestres tus pesas de salto Ségame tus hombros Ségame tus resultados Ya Muy buena respuesta Ha salido muy bien parado Buscar el conflicto de interés Es muy buena respuesta Buscar el conflicto de interés Y que sea un ejemplo en sí mismo Sí, sí, sí Está muy bien ¿Alguna vez te han acusado De vendehumos Con tus publicaciones O tus frases reflexivas? Sí, todos los días Todos Bueno, no todos los días Pero yo entiendo que Escuece O sea, tú escuece Yo entiendo A mí me dicen Que yo lo tenía muy fácil Que mi vida muy fácil Que con dinero Yo también haría Todo lo que yo hago O sea, ¿entiendes? ¿Tienes una buena base tú Antes de empezar? No es que A nivel económico Mis padres Son Eran empresarios ¿Entiendes? Pero Mira A mí Mi padre En la crisis de 2008 Mis padres Perdieron Muchísimo capital ¿Entiendes? Entonces yo pasé De tener una infancia De abundancia A desde los 8 años Hasta Los 18 Vivir con La escasez ¿Entiendes? No me ha faltado No me ha faltado de nada Pero Mis padres Pues como mucha gente Imagínate Mis padres se dedicaban A los muebles Porque no tengo ejemplo ¿Vale? Y Los muebles Es una industria Que Pues igual que el ladrillo Pues puede crecer Pero A partir de 2008 Pues tú en lugar De comprarte un mueble ¿Qué te compras? Pues pasa Ikea ¿Entiendes? O no tengo un mueble O tengo más barato O me lo hago yo ¿Entiendes? Entonces a mi familia Le acusó mucho Entonces Yo no voy a decir Que soy un tío Que lo ha tenido Difícil Todo lo contrario Mis padres me han dado De todo Nunca les voy a poder devolver Todo lo que me han dado Pero ya no es el material ¿Entiendes? Porque yo he ido a colegios públicos ¿Entiendes? De niño sí que fui uno privado Pero luego todo público ¿Entiendes? He ido a la universidad pública Todo público Y Sí que es cierto Que Con eso se pasa Pero Conozco muchos casos Muchísimos casos Que lo han tenido Y se han acomodado Se han creído Que las cosas venían dadas Y han venido hostias Por todos lados Y conozco casos De gente que Que ha venido De sitios humildes Ha visto las orejas al lobby Y ha dicho A mi no ¿Entiendes? Pero yo creo que eso es cosa De cada uno De la filosofía De lo que hemos mamado Y Yo por eso Trato de decir Barra tu casa Pero Yo no vivo Como vivo Por mis padres Porque me hayan dado Unos beneficios Económicos Y demás Me han dado medios Que están al alcance De todos Porque ahora mismo La información Como dice Derek Sievers Está ahí Si Más información Fuera la solución Todo el mundo Sería millonario Con abdominales de acero Que es lo que marca La diferencia ¿Cuánta gente Podría ganar dinero En Youtube? Siendo sincero Mucha Mucha ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Responde tú Ya No están dispuestos ¿Cuánto tardas tú En grabar y editar un vídeo? Ahora menos Pero cuánto tardas Cuando empiezas Eso a mí sí que me ha pasado De que yo por ejemplo Para crecer en Youtube Sacrificaba mi tiempo libre Yo tenía mi trabajo convencional Quería dejarlo Entonces Solo me quedaba una opción Utilizar mi tiempo libre Y yo estaba Por ejemplo He puesto muchas veces Que a la gente Le duele Pero escuchar la verdad Pero es que es la verdad Yo sabía de mi trabajo Mis compañeros Se iban a gastar dinero Y se iban a tomar cervezas O lo que fuera Yo me iba a grabar Que no es por ser arrogante A día de hoy Ellos siguen en ese trabajo Que no les gusta Porque yo les veía Toda la mañana Quejándose Y yo he conseguido salir Pero yo estaba Sacrificando mi tiempo libre ¿Sabes cómo te digo? Al igual que con los ahorros A mí siempre se me tuvo Una persona hormiguita Ahorradora No sé qué Porque bueno Yo tenía otras prioridades O motivaciones Yo no he dejado de vivir A mí me decían Tú vive Pero es que no gastas Vive Pero es que para mí Igual vivir Es tener la casa pagada Gracias a esos ahorros Y a día de hoy Pues levantarme Y no tener el estrés De que es hipoteca Que si no sé qué Dónde voy a dormir Que si no tengo dónde Caerme muerto ¿Sabes cómo te digo? Entonces para ellos Su felicidad era En el momento Como lo que yo veía Como derrochar Que bueno Es muy personal Y yo lo respeto Y mi felicidad Estaba en llegar a este momento Y no tener esa preocupación ¿Sabes cómo te digo? A día de hoy Ellos que gastaban tanto En vacaciones Por todo lo alto Siguen en ese trabajo Y no tienen una casa pagada Yo sí No soy mejor ni peor Ellos tienen sus prioridades Yo tengo mis prioridades Pero a mí me atacaban Me decían Es que eres un rata Es que no vives ¿Cómo que no vivo? Tengo 37 años Joder Y he conseguido ciertas cosas Que aparte de que me llenan De un cierto modo de orgullo Me hacen sentir bien Porque me lo propuse Y lo conseguí Y eso te genera satisfacción Yo me he quitado Un estrés O una carga mental Que me permite ser más feliz Y es lo que quiero Que entienda la gente No es una cuestión De sacar apoyo Y decir No, no Es simplemente Que entienda la gente Cómo funcionan las cosas Y ya está Y si duele Duele Pero es que es verdad Si duele Duele Me encanta Porque has respondido Tú a la pregunta ¿Sí? ¿Me quieres preguntar algo? Sí, tío Yo te quiero preguntar Sobre Ahora Echando un poco La vista atrás Hay personas Muy rígidas Hacer publicidad Es sucia Hacer no sé qué Es sucia Como que todo lo veía negativo Como que incluso Hacer dinero Lo veía mal Creo que esto nos ha inculcado Un poco en la sociedad Que parece ser que a los ricos Siempre se les ve como malos Como que no se puede ser rico De manera honrada Entonces yo a nivel personal Tener una asociación De Uy, el que tiene mucho dinero Desconfianza Seguro que No está haciendo las cosas bien Y se puede hacer mucho dinero Siendo honrado Sinceramente Obviamente Habla gente Que elija el otro camino Entonces Yo en mi pasado Tenía esa asociación negativa Con el dinero Entonces Por ejemplo Una persona como Pues pues sí Que es tan Ambicioso Y que le gusta tanto Lo que es diversificar Y Y abarcar tantos nichos Pues yo Lo percibía como mal Pero claro El problema estaba en mí Realmente Porque quizás Estaba haciendo todo honrado Y yo lo veía como Como negativo Estigmatizado ¿Sabes? Y era una cuestión de Por ejemplo Yo ahora ya Que me considero como Empresario de hacer vídeos O como lo quieras llamar Pues he ido como Limpiando esa imagen Y ahora no veo Hacer mal el dinero Obviamente tengo mis principios Y mis cosas de hacer las cosas ¿Vale? Tienes Pero no es tan mal Ganar dinero Entonces sin duda Toda crítica que pude hacer A esas personas Por tener ambición En ese sentido A día de hoy No me representan Qué bueno tío Sinceramente Y ya que estamos tío Me gustaría A las personas que Que te estén siguiendo A día de hoy Y que Esperen de ti Pues ese hate Esa crítica Que para mí Es un poco irracional Que es un poco Que no nace Desde un sitio bonito ¿Qué te gustaría decirles? O sea ¿Te gustaría decirles Algo de Oye yo también he estado ahí Y yo también he visto las cosas Como desde este punto Y te quiero decir Que mires un poco dentro O sea ¿Te gustaría decirles algo así? A ver yo a día de hoy Yo sí que es la que tuve en pasado Donde mi contenido Era como demasiado ácido Demasiado hiriente A día de hoy Yo no me considero un hater No, 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 ahora no No te digo ahora Me considero una persona Que intenta hacer como una especie De monólogo Una persona que te está hablando De una situación Y él te lo cuenta a su manera Que hace un monologuista Te habla de problemas de pareja De los que tú te sientes identificado Y él te lo cuenta de manera graciosa Mi intención es esa Sí que es verdad Que a veces me puedo meter En el barro Y coger algo Que consideren correcto Que bien tú has señalado Que primero barre tu casa Para luego señalar Pero bueno Sí que es cierto Que me mojo y doy mi opinión Sin intentar sentar cátedra Sin tener Intentar tener como la verdad absoluta Porque todo es muy relativo ¿No? Pero sí que me puedo mojar Un poquito más Pero a día de hoy Tengo una intención Pues eso De buscar entretenimiento De no ser hiriente Entonces ¿Qué consejo le daría A una persona Que quizás tiene la necesidad De ser hater De coger y A ver yo creo Que es hater Y no le reporta Absolutamente nada Porque si te reportas algo Al menos puedes Proclamarte Como mercenario ¿No? Y dices tú Soy un hater de mierda Pero es que estoy ganando Los mil euros Y dices pues se está vendiendo Eso no me da diablo Pero al menos es por algo El que es hater Y no consigue nada Supongo que conseguirá Desahogarse Si consigue desahogarse Es porque hay algo En su vida Que no le No le está haciendo bien Si tiene tanta necesidad Constante De desahogo constante Es obvio No hay que ser un lumbra Para que te cuente De que algo le falla de base ¿No? Entonces simplemente eso Si estás ganando dinero Por hacer hate Pues eres un mercenario De puta madre Si eres consciente de ello Obviamente Pero si no ganas nada Pierdes tiempo Y te jode Que otras personas Consigan cosas Y tú no Obviamente es porque Esa comparativa Te está jodiendo Y si te jode Esa comparativa Es porque tú No estás bien contigo mismo Yo por ejemplo A día de hoy Estoy ganando X cantidad de dinero Estoy orgulloso de mí Hay gente que me triplica Y no me sienta mal Me motiva Claro Entonces eso Eso también es importante Cuando alguien consigue Más que tú Tienes dos opciones O te motiva O te jode Si te motiva Yo creo que estás en el buen camino Porque por lo menos Estás satisfecho Con lo que estás haciendo Y te motiva Y quieres alcanzar más ¿Sabes? Si te jode Es porque no estás conforme Con lo que estás haciendo Pues cambia Haz más ¿Sabes? Lo que no se puede hacer Es pretender Joder Si yo entiendo Si alguien estudia más que yo Será más culto Si alguien lee más que yo Será más culto No Lo que no puedo pretender Es si yo no estoy invirtiendo Ese tiempo en leer Que me joda Que es más culto que yo ¿No? Entonces no es un potencial Hay gente que lo aprovecha más Hay gente que lo aprovecha menos Hay gente que con menos potencial Llega más lejos ¿Por qué? Porque le saca más provecho Lo que no puedes hacer Es joderte Coño Mira para adentro Estás siendo un vago No aprovechas tu potencial Y alguien con menos potencial Te gana Tío Pues mira a ver Lo que estás haciendo Que estás desaprovechando ese potencial Exacto tío Entonces yo diría eso tío De verdad Pues Espero que hayan tomado nota Aquí nuestros oyentes A ver qué pasa con este vídeo A ver Qué suscita Yo he estado muy 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 a gusto tío Un auténtico placer Y nos vamos ahora a hacer unas Un movimiento de columna Que me va a desbloquear Muchas gracias por todo Pedro Chao chicos Chao chao